¡Hey! ¡Muerda, gente! ¿Tres estáis? ¡Soy Mr.Crolo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! Hoy ha salido, gente, una skin dorada que podéis conseguirla todo el mundo en apenas un día Y es básicamente con los siguientes desafíos Estaré viéndolos en pantalla, son los desafíos de alcanzar la ronda 4 en show principal Alcanzar la ronda final en show principal, ganar un show principal Alcanzar ronda 4 en show de escuadrones, ganar show de escuadrones, show de parejas, show de escuadrones Bueno, básicamente es superar rondas en todos los mods de juego de show principal, de escuadrones y de parejas Y una vez tengáis esto, conseguiréis el Hot Dog Dorado Este vídeo simplemente es para informaros que ya podéis conseguirlo Solo dura dos días, así que tenéis que ir rápido entre hoy y mañana a conseguir el Hot Dog Dorado Yo durante el directo del día de hoy ya lo habré conseguido seguramente Y quiero deciros una cosa y es que esta noche cuando suba este vídeo Estaré comenzando un torneo de 1000 euros contra los mejores del mundo en Fall Guys En mi canal de Twitch, así que si queréis venir a verme, gente, abajo en la descripción tenéis mi canal Pues nada, gente, vamos a intentar hacer los primeros desafíos del Hot Dog Dorado Que va a ser ganar una partida en show principal Así que eso es lo que vamos a hacer en esta partida Y nada, gente, vamos allá Os recuerdo, gente, que podéis dejar un like, suscribiros al canal de YouTube Que queda nada para el millón de subs Y quiero que pongáis por los comentarios todo el mundo que consiga la skin del Hot Dog Dorado Quiero ver a ver cuántas personas consiguen tenerlo Y, bueno, veremos a ver si hay mucha gente o no Ok, primera prueba, puerta del éxito, vamos allá Let's go Vamos a ello Vamos, gente, con la skin de Twitch a tope Esta skin es exclusiva, no sé si es bueno que me la ponga y tal Porque como es exclusiva y eso La gente, si me ve, me va a hacer Thor Focus, ¿sabes? Pero bueno Vale, vamos por aquí Pasamos Chilling Vamos bastante bien de momento Vale, son las dos de la izquierda Todos esos ya han perdido ya Todo lo que ha salido para la derecha Hay un Hot Dog Dorado en la partida ya, eh Qué guapo, tío Mira, está guapa la skin, eh ¡Hostia! ¿Pero ese empujón que han metido? ¿Pero? Tío, el Hot Dog Dorado paniqueando ahí Bro, pero que es imposible pasar, vale, ok Dios mío, qué miedo Qué miedo Vale Lo tenemos, gente Let's go Vamos a la siguiente ronda Ok, segunda prueba Frenesis selvático Vale, esta prueba es facilita, facilita Vamos a ver dónde salimos No, hombre, no me he dado cuenta Al principio de la partida Donde, donde estamos Ahora veremos, a ver Estamos detrás del todo Vale Vamos a intentar ir por arriba A ver si no va mucha gente ¡Vuela! Va todo el mundo, tío Vale, bien Bien Vale, de lujo Llego aquí Sí, sí que llego aquí De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, aquí Me tiro aquí Levanta Buena Eh, perfecto Bueno, ni tan mal A lo mejor incluso llegamos perfecto Para ir todo por el rosa De arriba Por los tubos Puede ser A ver Esto por aquí Esto por aquí No me da tiempo, ¿no? Llegar No, no me da tiempo, tío Muy tarde O sí me da tiempo ¡Ah! ¡Eh! Me ha dado tiempo Justito, justito Vale Esto por aquí ¡Uy! 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 Bro, no me ha salido bien Iba a hacer una cosa que aprendí antes Buah, es complicado hacer eso Bueno, da igual Ahora vamos a pasar segundo Hay una cosa que aprendí a hacer en un vídeo Bueno, no aprendí a hacerlo Simplemente lo he visto Que era pasar por ahí en medio y tal O sea, que guapa la skin de melón Esta no la he visto en la tienda Tengo que ir a comprarla Bueno, gente Vamos a la siguiente prueba Va, vamos allá ¡Uy! Ok Eh, prueba de aros Madre mía A ver, a ver No estoy cerca, ¿no? Del, del dorado No El dorado está al otro punto, literalmente Vale Pues, a ver En principio voy a ir a A por este Va a empezar Voy a subir por aquí Ahí sale el dorado No han pillado el dorado Ahora sí Vale Esto para mí Este también para mí Eh, bueno De momento vamos bien Creo que no hemos pillado el dorado nosotros Así que, bueno No está mal Mierda Esto por aquí Perfecto Somos mucha gente amarilla aquí O sea, ¿qué hacemos? Pero ¿cuánta gente hay aquí amarilla? ¿Qué es esto? Esto es mío Vale, buena Vamos bastante empatados con los, con los azules Vale, bien Le he robado ahí uno al azul Perfecto Vale, damos seis arriba ahora mismo Vamos bien Cinco arriba Deberíamos Deberíamos Si pillamos un dorado nosotros Nos ponemos muy bien Ahí dorado Ahí Bueno No hay ni uno de mi equipo Ahí cerca No, vaya que F Iba a ir, pero F Oye, hemos sacado bastante ventaja A los azules No está nada mal Que el WTF Tarda un montón en invierno Buena Treinta y seis O sea, pues estamos casi empatados A los rojos Treinta y ocho Estamos muy empatados A los rojos Sin pillar dorados Vale Está muy bien Vale Salen muy pocos dorados En esta partida Por lo que estoy viendo Hemos adelantado A los rojos Buena Vale Ok Tú, tú, tú Ola, ola A los rojos Tú, que les adelantan A los azules Tú, ¿qué está pasando? ¿Vero? Lo pillan Lo han pillado los azules Van a perder los rojos WTF No te puedo creer No te puedo creer Han estado delante Toda la partida Y las han remontado Los azules GGs Quedados primeros En la prueba Los rojos eliminados Iban todo el rato Primeros Y han perdido Ya acabo perdiendo Y nada Tercera prueba Pasada Va a haber Una más mínimo Somos un montón todavía Sí Ojito Supervivencia En la nieve Vale Me gustaría A ver Después de esta prueba Ya es final Por lo tanto Si somos 20 Me gustaría Que muriesen 10 mínimo Para ser 10 Como mucho En la final Y si son más Pues mejor ¿Sabes? Voy a romper Baldosas Creo Voy a romper Baldosas Casi 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 Mato Al Jot Doctorado Vale Esto por aquí Uno muerto No sé cuántos han muerto Otros muerto Madre mía De momento A los dos que Los dos que he matado Han sido Los dos míos Hostia Uy Karma Vale Han muerto Mínimo O sea Está muerto mucha gente Fuera bromas Esto por aquí Lo quitamos Esto por aquí Buena Vale Otro muerto Bien Eh Flipa La que se está Uh El Jot Doctorado Muerto Madre mía Pero que se está pasando Es súper chungo Esta prueba Wow Menos mal que lo han chocado Si no me mataba Eso Vale Eh Somos menos de 10 Creo Si no me equivoco Gente Somos menos De 10 personas Ha sido gracias A que he tirado Todo yo En verdad Que haya muerto Tanta gente A ver 8 solo Let's go Que toca Un templo perdido Va Templo perdido Templo perdido Bien Templo perdido Let's go Vale Vamos allá Si todo sale bien Nos llama a la victoria Vamos a ver Cuales son los últimos Sobre todo los últimos Vale Es fácil ese Y el otro también es fácil Vale El de la derecha Es un poco más complicado Que el de la izquierda De Pero bueno Vamos a ver Vale Buena Es esta de aquí Vale Buena F Vale Vale Bien Vamos volando de momento Primeros eh F Joder tío Que está pasando Vale Vale Vuela 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 Como no sea esta Me rayo Vale No es esta Estoy rayo Vale Bien Esta de aquí A ver el lobo Por donde va Vale Esa no es Es recta Es recto El lobo a primero Vale Salto Cuadrado Let's go Buena partida GG Yes Buena Buena Nos hemos quedado Pillaos en el En el Obstáculo este Que son como Ventiladores y trampolines Me parece horrible Ese Esa cosa Me parece muy muy horrible Pero bueno Hemos conseguido la victoria Gente Vamos a ver ahora Como Hemos conseguido los desafíos Del hot dog dorado Ahí está Completado 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 Conseguimos Tres Desafíos de hot dog dorado Vamos a ver Vale Subimos dos coronas Ojito Dos coronas más Gracias a los De estos A los trocitos de corona Y nada A ver Vamos a ir a los desafíos Recogemos esto Cerrar Recogemos El camuflaje También Y ya estaría Y nos falta Bueno Nos falta solamente Lo de parejas Escuadrones Y ya está Así que nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que sale hace mucho Y nos vemos el próximo Chao chao Adiós Chau Chau